Hola a todos, soy DonPJC y esto es Battlefield 4 Estamos aquí en una Party Duty, como ya sabéis, como suelo decirlo yo, Party Duty Y bueno, vamos a ver qué tal, vamos a ver qué tal porque hace mucho tiempo que no juego Así que es cierto que he jugado en PC alguna vez que otra, más que nada para probar cómo me iba y demás Pero los juegos estos los compré aquí en Play 4 Y siempre tengo que decir que voy, madre mía, vaya, vaya, vaya cabeza que se la tengo que dar al pobre Vamos a tirar ahí una Gran Duty y no sé ni qué soy tú, vale, soy médico Madre mía que despistado, este vídeo como pondré en el título es simplemente para preguntar un poquito qué es lo que, qué es lo que os interesa que suba realmente Qué contenido, ya sabéis que el canal va de series y demás Y es lo prioritario más asustado compañero Otro que se queda sin cabeza, 3, 2, 1 y... Vale, hay que cubrirlo, hay que cubrirlo, hay que cubrirlo Perfecto, sí señor, como siempre, ayudando a la peña LOL, que me ha asustado Lo cargamos o no Madre mía, ese sí que ha muerto Por ahí tenemos a otro Por ahí también tenemos a más peña Por ahí también Madre mía A ver, uno con su gacha aquí Vale, perfecto, perfecto Una Gran Duty Y a mi nombre Ven, esto va a desecharse Vale, vale, vale Eh, 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 eh No Tranquilo, Willy Vive Ahí está, reúnete con nosotros Otro no Cuidado con la pinita Vale, 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 vale Tranquilo, amigo Ahí está, sí señor Tú vives, tú no Tú vives, tú no ¿Y quién no? Me cago, eh Me cago Me las quitan, me las quitan Venga, 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 venga Por ahí va a aparecer uno Por ahí hay otro Es que la sensibilidad O sea, es que hace mucho tiempo que no juego Créanme Eh, años Vale, años Vale, otra cabecita Madre mía Esto va solo Esto va solo Hola compañero Vaya donde respawneas Otra cabecita Me ha parecido O algo así Buenísima esa No, 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 no Estoy muerto, estoy muerto Estoy muerto Una bolsita de salud Socorroco Socorroco Vale, vale, vale Vale, nadie nos ve Por ahí veo a alguien Por ahí veo Es que la sensibilidad Cojones Tranquilidad Vale, vale Nos hemos cargados Nos hemos cargados Si la peña fuera como yo Me reviviría Pero la gente es muy inútil En este juego Y no reviven ¿Por qué? Ah, pues no lo sé Son médicos Pero no reviven En fin De momento Vamos bastante bien Como digo Lol Eso me pasa Por no Estar atento A Ay, me cachis Me cachis Este juego Tiene una cosa Que está muy bien En comparación a Call of Duty Y es por ejemplo Que puedes reaparecer Con tu patrulla Y por lo tanto Como veis en la parte izquierda Veis Donde vais a reaparecer Por lo tanto Por ejemplo Si me voy con este Veo que estoy cubierto Pues nada Puedo estar aquí Tan tranquilamente Como veis Y aparecer sano y salvo Y no en un respawn de mierda Como pasa en Call of Duty Así que Ese es un punto Bastante positivo Por otra parte Algo que no me gusta De este juego Es por ejemplo Que gente malvada A ver, a ver, a ver No sé ni qué tipo De granada tengo Creo que tengo Una incendiaria Correcto Buena, bueno tía Adiós Baja a venir Baja a venir Ay Que viene, que viene De verdad Que viene de verdad Macachis Macachis Mandan toda la cabecita Cuando me Me matan en la cabeza Significa que no me pueden Revivir Si no me equivoco Si me matan con granada Tampoco Pero bueno En serio Tengo que acostumbrarme A A A la sensibilidad Tío En cuanto me acostumbre Seré Buah Una máquina de matar Tú Lo veis A ese lo hubiese matado En cero coma A ver ¿Puedo volar? Ahí está Sí señor Perfecto Caída libre Caída libre Por ahí nadie Por ahí sí Por ahí no ¿Dónde estáis? Abogado Abogado Vale Por ahí hay peña Vamos a intentar Entrar Lol Ay Qué tarde chavales Que no lo viste Estaba pendiente De mi derecha Realmente De nota que tenía La derecha Si lo mataban O no Y justo ha aparecido Tío Justo ha aparecido Me cago en panini Colega No pasa nada No pasa nada Esto Ey Bueno Realmente vamos Estupendamente O sea El otro equipo No sé qué hace Realmente Porque vamos Es que Es que no sé qué piensa Pero bueno Por aquí hay conflicto ¿No? Debería Cabeza No se ponga en medio Hablando de cabeza Es Casi Casi A ver Vamos a poner Curitas aquí Para todos Otro sin cabeza Perfecto 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 No veo Una mierda Con las Bengalitas Estas Pero no pasa nada Venga 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 Yo te cubro Compi Es más Se puede ir por aquí Se puede ir por aquí Vamos a intentar Rodear Ese está Voyendo El muy cobarde A ver si lo pillamos Por aquí Hola Ahí está Hemos esperado Lo suficiente Estamos en Estamos En la espalda ¿Vale? Así que Ojo cuidado Porque también Nos pueden ver En cualquier momento Porque salen Por aquí Y ganamos Oh yeah A tu equipo Ha ganado Si señor No está mal Esto que es Battlelog No ¿Cómo se ven aquí Las estadísticas? Aquí Un 3x4 No para la primera vez Creo que no está No está mal En fin Tenemos aquí un vídeo Que no sé si os molará o no Decidmelo en los comentarios Y sobre todo Lo importante El tema de este vídeo Decidme en los comentarios Si Que queréis ver ¿No? Que tipo de juegos Queréis ver Os gustaría Pregunto ¿Os gustaría verme Sufrir en el God of War 3 Por ejemplo O en la saga completa O en la trilogía Más bien De God of War Y pasármelo en modo Dios O en modo El modo más difícil Que tenga cada Cada entrega Sería interesante Cuanto menos ¿No? Creo yo En fin Espero que os haya gustado Este vídeo Un saludo Y nada Tendréis un poquito más De Battlefield En el otro canal En el canal secundario Por si os interesa Así que nada Un saludo Y hasta más ver Adiós Pong Pong Gracias.